No adivino el parpadeo de las luces de a lo lejos, me va almarcando mi retorno. Son las mismas, son las mismas que alucinaron con sus pálidos reflejos, otras horas en el dolor y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al fin del amor. La vieja calle, que con el recodijo, tuya es su vida, tuya es su creer. Tengo el burlón, mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ves volver. A ver, ¿por qué lo digo? Volver. ¿Por la frente? Por la frente, allí la piel, 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 y si el sentir, sentir, es un soplo a la vida, que la integrada no es nada, es venir la mirada, que grande la sombra, te busca y te lo recuerda a ti. Con el alma aferrada a dulce el recuerdo, y hoy lloro la madre. ¿Es una tarde pasional, sí o no? ¿Es una tarde pasional, sí o no? ¿Es una tarde pasional, sí o no?